Hola lectores, bienvenidos de nuevo a mi canal Maestra Lectora, mi nombre es Neus y en este canal de YouTube suelo hablaros de libros y también de actividades divertidas que podéis llevar a cabo con vuestros alumnos o con vuestros hijos. Si os gustan este tipo de vídeos os aconsejo que le deis aquí abajo donde pone suscribirse y también a la campanilla para que os lleguen las notificaciones cuando subo un nuevo vídeo que normalmente suelen ser los domingos a las 7. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre los audiolibros o más concretamente sobre las dos aplicaciones de escucha de audiolibros que yo he utilizado, como son la aplicación de Storytel y Audible. Si estáis preparados, empezamos. Los que me siguen desde hace un tiempo sabrán que yo hace aproximadamente un año descubrí los audiolibros y que me he aficionado a escucharlos. Además, en el canal justamente hay dos vídeos dedicados a este tema. En el primero de ellos os hablaba sobre mi experiencia con los audiolibros y en el segundo hice una comparativa o un vídeo con pros y contras que yo había encontrado a la hora de empezar a escuchar audiolibros. Si os interesan estos dos vídeos os los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información y también en la i. El vídeo de hoy también trata sobre los audiolibros, pero más concretamente sobre las dos aplicaciones que yo he utilizado para escucharlos, como es la aplicación de Storytel y la aplicación de Audible. Os comento que este vídeo será un poco de comparativa entre estas dos aplicaciones y me voy a centrar en cuatro aspectos que para mí han resultado los más relevantes, como es el precio, el funcionamiento de la aplicación, el catálogo que podemos encontrar y por último algunas curiosidades que yo he visto relevantes en estas dos aplicaciones. Si estáis preparados empezamos. En primer lugar os voy a hablar sobre el precio ya que las dos aplicaciones son de pago, pero las dos cuentan con diferentes promociones para nuevos suscriptores por si alguno de vosotros está interesado y a lo mejor no está muy seguro de si le gustará o no y quiere probarlo sin tener que pagar. Por un lado tenemos Storytel que tiene una cuota mensual de 12,99, aunque hace unos meses era inferior, era de 9,99, pero el precio en los últimos tiempos y para los nuevos suscriptores ha subido a 12,99. Aunque es verdad que hay diferentes promociones para la gente nueva que quiere empezar, ya que desde su página web te ofrecen 14 días gratuitos para los nuevos suscriptores y si os interesa a lo mejor que veáis para vosotros sean 14 días muy poco, muchas veces si seguís el instagram de Storytel hay algunos autores o algunos influencers que por casualidad si estáis muy atentos ofrecen 30 días gratis, yo eso ya lo vi con Carlos Ríos y también con el club de lectura de Bridgi Bridgi, de que empezó la vecina rubia, o sea que si os interesa, no sé si todavía los links estarán pero podéis consultarlo porque con esos autores o esos influencers podéis ampliar de 14 a 30 días gratuitos que a lo mejor puede resultar interesante. Por otro lado tenemos Audible que es la aplicación de audiolibros de Amazon Prime y tiene un precio mensual de 9,99 que es inferior a Storytel. Además os comento que como creo que es un poco nuevo o realmente todavía no está tan presente en el mercado, también tiene una promoción, en este caso para gente que tenga cuenta en Amazon aunque no sea Prime, tiene 30 días gratis y después ya empieza a pagar los 9,99 y en el caso de que seas cliente Prime tienes 3 meses gratis y eso es la promoción que he utilizado porque quería también probar a ver cómo era esta nueva aplicación de audiolibros y entonces la gente que tenga Amazon Prime tiene 3 meses gratuitos, que también está bien y luego ya empezaría a pagar 9,99. Realmente con respecto a precio compensa más Audible que Storytel. Luego vamos a ver qué otros aspectos hay que puedan influirte en elegir uno o otro. Más tarde con respecto a su funcionamiento a la hora de escuchar el audiolibro, las dos aplicaciones cuentan con herramientas muy similares como puede ser la de ampliar o reducir la velocidad de escucha, avanzar o retroceder durante la escucha por si te has perdido algo o quieres avanzar algún trozo porque no te resulta muy interesante o puedes seleccionar un capítulo u otro y también está el modo de temporalización si quieres por ejemplo si estás leyendo por la noche y sabes que a lo mejor estás muy cansada y que no vas a durar mucho tiempo despierta pues te puedes poner cinco minutos de escucha y luego despasados esos cinco minutos se para el audiolibro así a lo mejor no te quedas no te quedas dormida y el audiolibro continúa y luego tú ya no sabes por dónde ibas. Entonces estas opciones están muy interesantes y realmente no hay mucha diferencia entre Storytel o Audible. Sin embargo con respecto al funcionamiento a la hora de buscar un libro que te pueda resultar interesante sí que he encontrado diferencias por ejemplo a la hora de buscar un libro o encontrar recomendaciones de otros libros similares que te puedan gustar me gusta más Storytel porque está separado por categorías o no se tiene una búsqueda mucho más limpia lo tienes por diferentes categorías voy a ver si os puedo poner por aquí justo un clip donde más o menos se ve más visual cómo funciona pero me gustaba más porque a lo mejor si me interesaba ver novelas de novela negra pues podía haber a lo mejor diferentes recomendaciones o a lo mejor había diferentes titulitos o banners que te ponían pues Agatha Christie o es la saga de una un tema o de otra entonces era mucho más fácil me gustaba más era mucho más visual y en audible cuesta un poco a la hora de buscarlo sí que es verdad que tiene ese apartado de diferentes géneros de novela de ficción infantil pero cuesta un poco más encontrarlo y entonces resulta más difícil muchas veces tienes que buscar un libro que te interese directamente escribir el título para encontrarlo y con Storytel era más si me gusta este tema a lo mejor me recomienda otros libros si no lo buscabas tan en concreto entonces sí que es verdad que hay diferencias y a la hora de buscar los libros o de recomendar otros libros que te interesen me gusta más Storytel pero a la hora de tener como un catálogo diferente de diferentes libros por ejemplo que yo tengo muchos libros he encontrado muchos libros que tengo pendiente de escuchar y que me ha gustado me gusta más como te los agrupa audible porque puedes hacer diferentes catálogos tú bueno catálogos o categorías tú misma entonces puede a lo mejor tener como 20 libros guardados para yo escucharlos en el futuro y ya te los te los pone agrupados por diferentes categorías géneros o colecciones que yo me pueda crear entonces eso resulta me gusta también es interesante y me gusta bastante entonces a lo mejor a la hora de buscar es interesante como lo hace Storytel pero a la hora de guardarlos y tener como tu propia colección audible también resulta muy interesante porque con Storytel muchas veces cuando escuchaba un libro lo borraba porque si no tendría una lista muy completa y no me dejaba como agruparlos por diferentes intereses entonces no sé ahí en este en este apartado realmente estoy bastante indecisa entre una u otra aplicación después con respecto al catálogo las dos aplicaciones cuentan con un catálogo muy amplio en el que puedes encontrar libros de diferentes géneros podcast libros en diferentes lenguas realmente en general los dos catálogos están muy bien con respecto a Storytel he podido ver que puedes encontrar podcast de diferentes autores también puedes encontrar libros de diferentes géneros y con respecto a las lenguas he visto que hay libros en español en catalán y en inglés y con respecto a audible también hay podcast libros de diferentes géneros y con respecto a la lengua he encontrado libros en francés en inglés y en español por lo que he visto así que tampoco llevo muchas semanas con esta nueva aplicación y es verdad que me he fijado que depende del libro que quieras escuchar muchas veces te pone debajo de cada uno de ellos en una etiqueta naranja incluido es decir incluido en la aplicación que puedes escucharlo sin problemas pero muchas veces los libros que están en inglés o al menos no he visto otro tipo de libros en español no te aparece como incluido así que te pone poder probar de escucharlo pero supongo que es como una prueba que no te dejará escucharlo todo pero el tercer caso es que no sé muy bien si sólo es en los libros que estén en inglés o en general también en libros de español no llevo mucho tiempo pero por ahora no he tenido ningún problema en escuchar libros que me resulten de interés y que no estén incluidos ya os hablaré más en el caso de que me pase finalmente voy a pasar al último apartado de este vídeo como son las curiosidades que he encontrado en cada una de estas dos aplicaciones por un lado tenemos story tell en que creo que es algo recientemente nuevo pero si te fijas me he dado cuenta de que es una aplicación que no sirve sólo para escuchar los libros para escuchar audiolibros sino que también te permite leer alguno de ellos no ocurre en todos los libros pero en alguno de ellos si te fijas en la esquina superior derecha del libro puedes encontrar dos logotipos el primero de ellos es como unos cascos que sirve y te indica para señalarte que es un audiolibro pero también puedes encontrar unas gafas que te indican que ese libro también se puede leer como como si fuera un ebook así que es algo interesante y creo que realmente es nuevo yo nunca he utilizado la opción de leer el libro porque para eso tengo el ebook normalmente siempre leo en el ebook normalmente story tell solo lo utilizaba para escuchar libros pero si os interesa también es una buena opción y es interesante conocerla por otro lado con respecto a audible me he dado cuenta y realmente me ha parecido muy curioso y muy interesante es que si te vas a la opción de mi perfil aparecen diferentes logros hay una pestañita cuando te vas a tu perfil te vas a logros y puedes encontrar tus logros entonces puedes ir dependiendo de cómo utilices la aplicación consiguiendo unos logros otros yo lo voy a poner justo por aquí yo por ahora sólo he conseguido dos logros tampoco llevo mucho tiempo en la aplicación pero realmente te motiva más y es bastante curioso y me resulta interesante y divertido que esta aplicación cuenta con esto de los logros a la hora de escuchar los audiolibros bueno y esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo por favor dedito arriba aquí abajo en la cajita de información me puedes decir si te gusta escuchar audiolibros y si es así en que otras páginas webs o aplicaciones conoces para escuchar audiolibros o también me puedes decir si este vídeo te ha animado para empezar a escucharlos que también me resultaría muy gratificante no olvides darle al botón de suscribir para estar atentos a todos mis vídeos que recuerda son los domingos a las 7 un beso